Pues muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo un nuevo vídeo. Continuamos con Pokémon Let's Go Eevee, concretamente el décimo episodio, continuamos en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí vamos a continuar como siempre y para variar raudos y veloces cual cuervo de Juego de Tronos. Eso sí, comentaros que antes de comenzar a grabar este vídeo, fuera de cámara he estado capturando unos cuantos Pokémons básicamente para subir un poquito de nivel y tenemos a Eevee bastante contento hoy, todo hay que decirlo. Una vez dicho esto chicos, os voy a mostrar cuáles son los Pokémons que he capturado entre ellos mi queridísimo Squirtle, la verdad es que me apetecía mucho conseguirlo y por fin lo he hecho, es un Pokémon de agua que creo que nos va a servir próximamente, vamos a poder sacarle bastante partido. Entonces, vamos para abajo, aquí tienes a Squirtle que me ha tardado como una media hora en salir, no he parado de pillar Bells, Prongs de estos, he pillado durante media hora un montón y al final por fin ha salido cuando ya había perdido prácticamente la esperanza. He pillado un Bullpick, si no me equivoco, he pillado el Jiggy Pluff este o como se llame y el Abra este, que es un poco extraño, y el Venonant. Entonces, una vez dicho esto, creo que no me dejó nada, sí, he pillado también un Pidgeotto, he pillado un Pidgeotto que lo he dejado, lo he dejado, os lo voy a enseñar, lo he dejado en la guardería Pokémon, yo que sepa a ver cómo funciona el sitio este, ahí lo veis, ¿ves? Pues nada, ya volveremos más adelante y a ver en qué nivel nos lo han dejado, porque se supone que va subiendo de nivel y que después, por cada nivel, pagamos, según he leído, pagamos 100 monedas de estas del juego. Y nada, pues una vez dicho esto, vamos a intentar pasar por aquí, que no nos van a dejar, según nos dijo Pepito, pero por probarlo... No, no se puede, chicos, ya sabía yo que no nos iban a dejar. Pues no pasa nada, chicos, para eso está el paso subterráneo ese que nos enseñó Pepito el otro día, así que vamos a entrarnos en él y a ver con qué clase de locura nos encontramos. ¡Vamos allá! ¡Vaya, hombre! Este es como el de la tienda de bicis, ¿no? Vale, pues lo que tú quieras, guapetón. ¿Vamos para abajo, entonces, o qué? ¡Oh, y esto por qué! ¡Oh, mira, una Pokébola! ¡Repelente! No he usado el repelente todavía hasta ahora. Imagino que es para repelar a los Pokémon para que no nos ataquen, ¿no? Me parece un poco extraño que haya estas líneas en el suelo. Pero bueno, cosas de la vida. Oye, que tú eres más largo, ¿no? He hallado un frasco de colonia. Es verdad, los frascos de colonia no lo pienso, pero puedo usarlos para atraer a Pokémon. Cuando estoy buscando el típico Pokémon en específico, no lo uso hasta ahora, pero me lo podría pensar próximamente. Ya que todavía nos queda mucho trecho por delante, que se suele decir. ¿Qué quiere decir eso? Espérate, yo solo he visto dos Pokéballs, ¿no? ¿Veis algo más? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Que tiene miedo? Bueno, vamos a salir entonces, que tampoco es plan. Yo digo, a lo mejor me he dejado algo. A lo mejor hay algo de esto oculto por el suelo que tienen que ver los Pokémon. Pero por el momento yo no veo nada. Así que, una vez dicho esto, ya podremos volver en otro momento. Si me he dejado algo, no os preocupéis. Ruta 6, chicos. Ya estamos en la ruta 6 y a esto huele a combate de los buenos, ¿eh? Vale, rata salvaje me corta el paso. Pues... A ver si empezamos bien o no. ¿Qué creéis? ¿Empezamos bien el combate o no? Vale, me tengo que poner las... Perdón, que me tengo que poner las Pokéballs normales. Que estas son especiales. Y como estaba intentando pillar al... Al Squirtle, perdón. Pues he dicho, vamos a pillarlo con estilo. Bueno, sabía que iba a pasar esto. Pero he dicho, voy a enfrentarme a ellas, ¿vale? Antes de seguir avanzando. Porque siempre nos pueden ir bien para subir de nivel un poquito más rápido. Richie. ¿Qué pasa, Richie? ¡Richard! ¿Dónde está el Richard? ¡Qué guay! Confío en ti. Derrota a este bicho. Va a variar, ¿eh? Me ha aguantado, ¿eh? Es que es nivel 15. Se nota que... Cuando son nivel... Menos de nivel 10, mueren de un golpe. Son incapacitados de un golpe, que no mueren. Pero... Ya me entendéis. Se acabó. Y tiene otro más, ¿eh? Vamos a seguir con... Con Eevee. Con Kawaii. Yo tengo uno como estos. Es como un conejo. Nidran. Nivel 15. Yo soy nivel 20 y algo ya, ¿no? Para... A ver si vamos bien para el siguiente combate. Para el siguiente combate de gimnasio, me refiero. Vamos, 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 vamos. ¿Y tú qué, también? Oh, vale. Me podría haber enfrentado a los dos de golpe, digo yo, ¿no? Nerea te desafía. Nerea. Yo tenía una amiga hace muchos años que se llamaba Nerea. Nerea. Te desafía. Otros dos Pokémon tiene la tía, ¿eh? Pues nada. Un poquito más. Rápido, 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 rápido. Yo intenté todo lo rápido que puedo, ¿eh? Siempre os lo digo. Pues vamos a arrematarlo. Mira, le voy a meter un placaje para aprovechar, para no gastar del otro. Vale. La pregunta es, ¿estaban bloqueando la entrada o algo estos dos o qué? Nivel 24 tengo yo. Yo pensé que tenía un nivel 25 ya. Seguir luchando. Oh, qué mono. A ver si le sirven sus monerías. No. Qué mona, perdón, que era una chica. Vale. Oh, no, he perdido. Maldita sea. Vale, pues... Se supone que... Esta es la entrada. Que por la que no nos dejaban pasar antes. Yo no sé si ahora entramos y pasará algo. Es que si entro y me echan o algo... Me la voy a jugar, ¿vale? Pero como te ha quedado toda la vuelta otra vez. No. ¿Ves? ¿Esto es el mismo sitio de antes? Espérate. Menos mal. Menos mal. Digo, si me hacen dar toda la vuelta otra vez... No pasa nada. Es un momento. Para ir a editar y ya está, ¿no? Pero oye... Aquí estamos. Echamos un vistacito por aquí. Parece que no hay nada. Para abajo. ¡Eh! Parece un patriarca. ¡Ay, chacho! Ya lo hemos visto más veces, ¿eh? Desde luego, ser entrenador Pokémon no tiene edad, ¿eh? Aristócat... Aristócrata, perdón. ¡Oh! Tiene un Eevee. Yo soy el primero con el que veo... El primero que veo. Que no sea nuestro, obviamente. Nivel 16, ¿eh? ¡Qué bueno! Tenemos que pillar un... Me habéis comentado que para poder evolucionar a Eevee... Este no puede evolucionar. Tenemos que pillar a otro. ¿Vale? Lo que pasa es que, no sé... Yo con... A mí vi que no me lo quiten, ¿eh? Onyx ha subido a nivel 19. 1920. ¿En serio? De un solo golpe lo hemos ganado, ¿eh? ¿Qué? ¿Echamos la revancha? Doble o nada. Venga, venga. Casi me saco una pasta a este ritmo. Cápsula de protección especial. Ey, ¿qué era eso? ¿Qué era eso que hay por ahí? ¿Un ratatá? No lo sé. ¡Eh! ¡Que no quiero a pichiotos! ¡Eh! ¡Madre de agua dulce! ¿Qué te cuentas? Yo no soy marinero, soy capitán. El marinero es Juanjo. ¡Juanjo! ¡Oh! ¿Y eso? Parece un alienígena, tío. Tenemos una buena revancha con Eevee, ¿eh? Tentacul se llama. ¿Es porque es muy cool? Vamos a ver. ¡Golpe de gracia! ¡Ataque de arena, por variar! Que hace daño de tierra. Venga. No tenía que haber usado este. Ha sido perder el tiempo, lo siento. A ver, vamos a calmarnos. Doble patada. ¿Esa es doble patada o es una patada? Yo solo he visto una. Vamos a ver. Bueno, a la siguiente cosa, mariposa. Vale, vale. Voy atento porque quiero intentar tener los máximos Pokémon posibles de todas las clases. Como todo buen entrenador, ¿esto huele a combate o no huele a combate? Voy a intentar pasar, ¿eh? Pero, ¿veis? Hay que combatir. ¿Quieres jugar conmigo? Que así sea. ¿Es una proposición? ¿Quieres jugar conmigo? Chío. Chío. La dominguera es chío. Pensé que ponía chido por un segundo. ¡Oh, Charmander! Un Charmander, ¿eh? ¡Ah, que te apago! ¡Ah, que te apago! Ah, bueno, voy a probar un ataque con... Con Ibis y no ponemos agua, ¿eh? Claro, fuego contra fuego. Ya estaba más claro esto que agua. Bueno, ya que estamos... De perdidos al río, ¿no? Obviamente es fuego. Si usa... Si usa... Perdona, Charizard. A Squirtle. Como es de agua. Seguramente lo fundiría de un golpe, pero... Quiero subirle un poquito más de nivel antes de... De nada. Vamos a ver si puedo sustituirlo por algo interesante. Es que a veces así voy muy a ciegas, ¿sabéis? O sea, lo hago por hacer y a veces no sé si lo hago bien o lo hago mal. Pero bueno. Me habéis dicho que se pueden recuperar las técnicas igualmente. Que se pueden volver a cambiar. Por lo tanto. Eso tiene que estar ahí en el... En la mochila. Pero de momento vamos bien. A la que tengamos problemas en algún combate ya me lo miro todo tranquilamente. De hecho ya me lo estoy admirando bastante. Os he comentado que quería usar la montura. De Onyx, por ejemplo. Pero... Todavía no lo he hecho. Podría combatir contra ese también, pero... ¿Ya estamos en Ciudad Carmín? ¿En serio? ¿Tan rápido? Bueno, espérate que acabo con este. Que es que si no, esta noche no duermo bien. Dejadame que combate contra él. Ciudad Carmín. Aquí tiene que haber gimnasio, obviamente. ¿Cómo nos carguemos otro entrenador hoy? Va a estar esto. Guay, ¿eh? Genaro se llama. Me encantan los nombres que le ponen a la gente del juego, tío. Es buenísimo. Tu amigo Genaro. ¡Adiós! ¡Adiós! Nivel 25. Me gusta, perfecto. Para ir a enfrentarnos al siguiente entrenador. A ver si podemos, ¿eh? Que no sé, ojo. Es que antes de ir hay que hablar con la gente para tener pistas. Y claro, hablando aquí con la peña me puedo tirar los 15 minutos que quedan de vídeo. Seguramente el combate será para el siguiente... Para el siguiente vídeo, ¿eh? Sí, sí, sí. Para tampoco ir. Mira, la señorita. Esta es la policía. ¿Os acordáis? Pero será la hermana o algo. Es ella, seguro es ella porque... ¿Recordáis que se escapó? Que perseguí al Squirtle que le había robado a la Pokeball. Tiene gracia porque me mato a conseguir Pokémons... Media hora de mi tiempo y luego me los dan. Con lo que me ha conseguido el 6. He estado como media hora para que me saliera el Squirtle. Pero me mola, me mola eso que sea aleatorio. Porque le da más gracia. Porque si siempre saliera a la primera de cambio... Pues vaya, ¿no? Tengo curiosidad... Es que no me he fijado en el nivel que tenía el Squirtle este. Este es el mío, nivel 13. Y este... Nivel 16. Tiene más nivel este, obviamente, que el mío. Vale, ¿ves? Uno es hembra y otro es macho. ¿Qué tal si... Lo sustituimos, ¿no? Total. Es más nivel. Será más fácil. Otra cosa es que haya aprendido alguna habilidad especial con él... Que tampoco me voy a aprovechar ahora, pero bueno. No, no lo he visto. Pero creo que ahí es donde nos van a dar el... Lo de Tala. Ciudad Carmín. ¿Qué hace usted aquí? Chop, chop. ¿Qué te cuentas, pica pica? ¿Qué te cuentas, pica pica? Vale, bueno, chicos. A ver, vamos a seguir. Es que me quedo aquí un bobo mirando los Pokémon. Parece que un niño de... Siete años viendo la serie de televisión. Hace muchos años, por cierto, que me vi la serie de televisión. Es importante que lo sepáis. Porque obviamente me acuerdo de pocas cosas. Yo que sé, tendría... No sé cuántos años tendría cuando se estrenó la serie en España. Pero ya os digo que hace más de veinte años, seguro. Como comprenderéis. Y no es como Dragon Ball, que me la he visto catorce veces seguidas. Que es así que me acuerdo de casi todo. ¡Hola, corazón! Vale. Pues nada, lo intentaremos. Ojo, que a lo mejor los he pillado ya. No sé si contarán los que... Los que me han dado al profesor. ¿Contarán o qué? Espérate, voy a hablar con ellos un momento. Voy a ser que... Vale. Que sí, que sí, que sí. Que toca sin querer dos veces, perdonadme. Ya os digo, hoy no dará tiempo a ir al combate, ¿vale? Madre mía. Pues no hay peña aquí ni nada. ¡Oh, Pikachu! Mira, hay muñecos de Pikachu. Dios, parezco un niño. ¡Cachu! 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 ¡Hay otro Kachu! ¡Ay, cómo vuelan los peluches estos, tío! Un peluche de esos, yo. Dios, en serio, mola mucho. ¡Oh! ¡Yo quiero este! ¡Sendaya Calpersiana! Como uno que yo me sé. Vamos a ver. Me refiero a mí, ¿eh? Sigamos en la corriente. ¿A qué hora que la piensan? Han dicho que se enrolla más que una persiana. ¡Uuuh! ¡Vale! Vamos a la bolsa. Quiero verlo. Ropa, ¿entonces? ¡Gorra, baby! ¡Gorra, baby! Voy a juego con mi querida Eevee. ¿Hay algo mejor en la vida? Seguramente sí, pero... Vale, Kawaii no tiene nada. Entonces, de momento, pero... ¡Ojo, eh! ¡Eh, eh, eh! No me digas, ¿eh? No me digas que no. ¿Veis como...? ¡Ey! Espera, perdón, perdón. ¿Que quería hablar con el señor ese de la tienda de bicis? Se ha pasado. Vamos un momento, por si acaso. Hablar con la gente tiene sus recompensas. En este juego, como os digo. Aunque a alguna gente le pueda parecer un poco rollo, pero, amigo mío... Es lo que hay. Este es adorable. Bueno, eh... ¿A quién he entrado aquí? No me acuerdo si he entrado. Disculpadme, ¿eh? ¡Oh! ¿Cómo se llama? Tiene cara a un poco de malhumorado, de mala leche, de dikismiquis, de no me toques el pico que me cabreo. Bueno, sigamos descubriendo, Paquito. Ciudad Carmín. Vale, el puerto de Ciudad Carmín. Vale, ahí creo que puede haber una madmo... ¡Ey! Vale, digo, a ver si puede haber algo ahí en las flores, pero parece que no. ¿Este es el de antes? ¡Este es el de antes! ¿Este es el de antes! ¡O nada! 0, sin embargo! ¡Este es el de antes! Dime que le puedo poner un traje de marinero A Evi Traje marino, es como si hiciera la comunión Vamos a ver, no, no se va a poder Sí, sí, sí ¿Y yo tengo también o qué? Yo también, pero de momento me voy a quedar con el conjunto este Y luego en otro momento ya nos ponemos el de El de marinero, pero espérate un segundo, por favor Que he visto que aquí había una cosa que creo que me he dejado Vamos a echar un vistazo rápido Total, tenemos tiempo, todavía queda tiempo hasta que acabe el vídeo Lo que pasa es que ¿Me vas a decir que aquí no hay un Un gimnasio? O hay que ir con el barco hasta la ciudad de este gimnasio, claro ¿En serio? Vale, pues con esto y un bizcocho Antes de irnos en el barco Vamos a hacer algo, ¿vale? En pos de la ciencia Creo que puede ser bastante Interesante Ya sabéis que esta chica nos dijo Que Quiere que le pillemos cinco de estos En el norte Si no me equivoco y no falla mi orientación Tiene que ser ahí porque hay como una especie de cueva o algo De entrada Vale, pues por aquí Ahora por aquí no hay que ir Eso está claro Vamos a echar un vistazo al mapa A ver Otro punto a seis Claro, por aquí no O sea, por aquí en un principio No creo que haya que ir Pero Yo se lo quiero echar Ese no lo tengo En serio, tío Me ha cortado el rollo Yo creo que Lo he dicho Que por aquí no hay que ir Por aquí habrá que venir después Pero bueno Si puedo subir un poquito de nivel Oye Me estoy mareando Viendo al Pokémon ese, tío No me acuerdo en qué serie fue Que vi algo que se parecía a este Pokémon Creo que fue en un juego de Lego Puede ser Que os dije Que se parece a un Pokémon Que tiene como una Diana Ahí en la barriga Era este Poliwag Bueno, nos damos aquí una vueltecita Para acabar el relleno del capítulo Y ya Creo que queda de capítulo Me refiero, obviamente Y ya vamos a Lo dejaremos todo listo Para en el siguiente capítulo Irnos de embargo Venga Vámonos Vamos a ver Por qué podemos subirlo Lo voy a dar esto Porque Sinceramente Creo que me va a ir mejor Quizás estoy llevando Demasiados movimientos Del mismo tipo Pero bueno Otro de estos Macho Me hace falta pillar uno de ellos Ahí estamos Y todavía no Todavía no lo he rematado Casi Me falta poquito Vale Vamos a rematarlo Con un placaje Vale Lo siento Macho No eres muy macho Que se diga Perfecto Vamos a ver Uh Mandó un pastón Así da gusto Vale Tengo que intentar Pillarlos Chicos Tengo que intentar Pillarlos Me falta en la colección Vale Bolsa Vamos a poner A pokeballs Normales No parece demasiado Difícil De capturar Si lo pide a la primera Se rompe la estadística Si o no Si Genial Bueno Lo que yo quería buscar Era los 5 Los 5 pokemons Esos que me pidió la chica Que seguramente Lo voy a hacer fuera de cámara Vale A ver si los encuentro Y así ahorramos tiempo Y en el siguiente vídeo Habré subido un poquito más de nivel Habré pillado algún que otro Pokémon de los que hay por aquí Creo que es más interesante Para la serie Para que tampoco demos tanta vuelta Insisto Que por aquí No tendríamos que venir De momento Creo No me mires ¿Ves? Es que hay un montón Tío Hay un montón de peña Por aquí Yo creo que Vamos a volver ¿Vale? Sobre nuestros pasos Por aquí No veo Los pokemons Esos que me ha pedido la chica De momento No lo veo No lo veo Si no salen De momento a otro Así que Vamos a volver ¿Vale? Me da mal rollo No, no No voy a hablar con este Todavía No voy a hablar con este Puede que esté dentro De esa cueva Entonces chicos Lo he dicho Chicas Vamos a ir dejando por aquí Este episodio Aprovecharé el tiempo Para luchar un poquito ¿Vale? Y subir un poquito de nivel Espero que os parezca bien Con alguna de la gente Que hay por aquí Por los alrededores Y en el siguiente vídeo Ya nos vamos al barco Y a ver si pasamos A la otra ciudad Y podemos derrotar Al siguiente entrenador Que yo creo que estaría Bastante bien Como siempre Espero que apoyéis Dejando vuestros likes Si queréis más Pokémon en el canal A mí me está encantando Y lo estoy disfrutando mucho Gracias a vuestros consejos Poco más Gracias como siempre Por verme Por aguantarme Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós Adiós